Hay preocupación en Barraca Bermeja por un nuevo panfleto que circula en las últimas horas a través de redes sociales, supuestamente expedido por las autodefensas gaitanistas de Colombia y pues el riesgo es para el género femenino, porque en ese pasquín se mencionan alrededor de seis nombres de mujeres, las cuales son amenazadas de muerte y por esa razón ya las autoridades se encuentran en estudio para saber la veracidad de este panfleto, además de dónde proviene y de todos modos tomar las acciones de protección para esas personas que son intimidadas a través de este pasquín. Veamos entonces lo que han manifestado las autoridades sobre este caso, recordemos que el fin de semana dos mujeres resultaron heridas en medio de atentados y a nivel regional pues también ya varias mujeres también han sido atacadas por parte de sicarios. Yo primero quiero mencionar que lamento y me llena de repudio que estos delincuentes sigan utilizando el tema de panfletos para intimidar a las personas y sobre todo en este tema que son personas de peso femenino que obviamente nos preocupa. Tan pronto recibimos la información, inmediatamente lo colocamos en conocimiento de nuestras autoridades, nuestras autoridades, lo que tiene que ver con policía judicial, con inteligencia, primero con inteligencia para tratar de establecer la veracidad de este panfleto y darle un parte de tranquilidad a nuestra población. Yo quiero que no nos dejes un espacio para trabajar sobre eso, ya vamos también a convocar a través de las diferentes autoridades para ver si obviamente hacemos una mesa de trabajo con relación a estas personas que están relacionadas en este panfleto para actuar de manera inmediata y activar la ruta que nos corresponde a nosotros como autoridades. Seguiremos muy atentos entonces a las acciones que desarrollan las autoridades de policía para tratar de seguir guardando y proteger la vida de las personas aquí en Barranca Bermeja ante estos hechos de violencia y estas intimidaciones. Este panfleto culmina con esta frase, abro comillas, no las queremos ver en ninguna de las cantinas, la repunta, el muelle, la campana, no queremos gente de marihuana y todo lo que afecte al pueblo. Cierro comillas, pues es una situación bastante preocupante, recordemos que ya son 27 víctimas de muertes violentas en lo que va corrido este 2023 aquí en el puerto petrolero y que de estas tres mujeres han sido afectadas en su integridad y murieron en medio de ataques psicoareales una niña, una menor de 13 años de edad que pues lamentablemente también perdió la vida por una bala perdida. Información de Norba Paola Rodríguez y Víctor Noriega para Noticias Telepetro.